Me dijiste, papá. ¡Me dijo papá! Valentina, Lili, preparen algo para comer. Gracias. Samuel, súbete a hacer la tarea. Hoy no fuiste a la escuela y no quiero que te quedes retrasado. ¡Baldo! Otra estupidez como la de hoy. Y te juro por Dios que la próxima vez no va a haber un correctivo más severo ni ningún castigo. La próxima vez te mando un internado militar. Había una vez. Una niña que le pedía a su papá ¿Qué pasó, rubiates? ¿Cómo va todo? Señor, Falcón está furioso porque lo han buscado durante todo el día. Y no tiene noticias suyas. Ahora mismo está con los del consejo y quiere que usted se presente aquí de inmediato. Estoy en el hospital con Anicea y no me voy a mover de aquí hasta mañana, que la ve en realidad. Kika y yo ya no nos vamos a casar. Entonces René se va a quedar a vivir con nosotros para siempre. Bueno... ¿Por qué no te vas a echar una pestaña a marcar diablo y yo me quedo aquí con la mocosa? No, porque no podría ni dormir. Mejor me quedo aquí con ustedes. Bueno, si es que no le importa. No, no, no. ¿Cómo me va a importar? Bueno, no hay almohada de plumas, pero, pues, tienes mi hombro, digo, por si gustas, ¿no? Sí. Gracias. No, no, por nada. Mira, nadie está despeinado, sin correr, tranquilos. Bien desayunados, maestra. Muy buenos días. ¿Qué le parece esta belleza de niños llegando temprano? Adiós. Princesa mayor. Adiós. Hola. Ahora sí amanecimos bien madrugadores todos. Claro. Y espero seguir igual toda la semana. ¿Cómo te fue con tu esposa? ¿Ya te perdonó el numerito del aniversario? Pues, fue una reconciliación medio chafona. Oye, yo ahorita no llevo prisa. Si tienes tiempo y se te antoja, pues, podemos tomarnos un cafecito y me platicas. ¿Cómo ves? ¿Quieres? Bueno, este... Fíjate que yo... ¿Ya ves? Pues, al final sí terminamos durmiendo juntos. ¡Mauricio López Garza! ¿Se puede saber qué estás haciendo con la cachifa? Solo estabas esperando una oportunidad para restregártela a mi Mau tan bello. Eres una mosca muerta. Mira, maestra, cállate y deja de faltar más respeto porque si no te voy a contestar y no te va a gustar la manera. ¿Entendiste? Ya, por favor, ya, ya, por favor, ya. No cualquier hombre es capaz de hacer las cosas que tú estás haciendo por tu familia. Este... Ya me voy. Ya me voy. Muchísimas gracias por tus consejos, de verdad. Pues, sí me llegaron. Gracias, ¿eh? Gracias. ¿Ha hecho el intento de platicar con Baldo en otro plano? ¿Sabe qué quiere? ¿Cuáles son sus sentimientos? Por ahí puede comenzar, licenciado. Platique con Baldo. Y quizás si encuentre algún gusto en común que tenga usted con su hijo, podría acercarse a él. Ay, Mauricio, espérame, que me olvide mi bolso. ¿El bolso? Ay, Mauricio, espérame, que me olvide mi bolso. Muy bien, ¿eh? Alifer, vente. Mira. Lo que pasó en Miami se quedó en Miami. Solo fue un malentendido, por eso es que nosotros tenemos que... Kika, Kika, stop. No lo tomes a mal, pero creo que lo mejor es que terminemos la transformación. No, 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 no. No, no, no.